Empezamos por la cabeza Por el La antenita que tiene en la cabeza Las orejas Es básicamente Casi la misma de De los Teletubbies Solamente que Tiene una diferencia Tiene ya la voz Vamos a ver a continuación Los ojos La boca Cuerpo Ahora vamos a Empezar a pintar Y aquí está La diferencia Tiene Mucha sangre en sus ojos Parece que estuviera Merecha tramando Lágrimas de sangre Y Tiene También un poco de sangre En el cuerpo ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? 2 a a a a a a a e i i Y ahora vamos a pintar el cuerpo. Voy a pintar las manos. Voy a pintar el cuerpo y dejamos el cuadrado del abdomen en blanco. Pintamos las manos. Y ya vamos a terminar de pintar el cuerpo. Hagamos una última repasada. Y ahora vamos a pintar un poco los ojos de negro. Y el fondo de la boca también. Tenemos a la lana de los Lendestubis. Fácil y rápido. Y ahora vamos a pintar el cuerpo. Y ahora vamos a pintar el cuerpo. Y ahora vamos a pintar el cuerpo.